Continuamos de Pisa y Corre. Hay información que es dolorosa, pero además desconcertante. Y creo que esta cae justamente en ese lugar. Encuentran a un bebé, probablemente asesinado, porque todavía no se sabe si entró o no, ni siquiera con vida, en un penal, adentro de un penal, en Puerto. El pasado 11 de enero fue hallado el cadáver de un bebé de aproximadamente tres meses de nacido en un basurero del penal de San Miguel, en Puebla. Un interno que trabajaba en los contenedores de material de plástico reciclable del penal fue quien descubrió el cuerpo presuntamente cubierto con cal y dentro de una bolsa. La asociación civil Reinserta aseguró que el menor fue asesinado al interior del penal cuando ingresó en una visita familiar. Se presume que el bebé fue encontrado con una incisión abdominal. Una de las versiones apunta a que murió desde el 5 de enero. A través de un comunicado, Reinserta condenó los hechos y señaló que las autoridades del penal de San Miguel están rebasadas debido a que al interior existen ingresos de sexos servidoras, venta de drogas y peleas de perros para apuestas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos informó que investiga lo sucedido y pidió medidas cautelares al subsecretario de Centros Penitenciarios del Estado y a la Unidad Especializada de la Fiscalía de la Entidad con el propósito de esclarecer los hechos y que se garanticen los derechos humanos en el penal. De Pisa y Corre, con información de Alicia Carlos. En Certa, que fue la organización que dio a conocer este hecho, está también reuniendo firmas para pedir que se saque al gobernador una respuesta y una intervención. O sea, todo lo que nos dice este hallazgo. Y la principal pregunta, ¿quién era? ¿Quién era ese bebé?